La cantidad de DNUs que emitió el gobierno desde que asumió el 10 de diciembre de 2023 ya lleva acumulados 36 decretos de necesidad y urgencia y algunos son megadecretos, o sea, con una cantidad de temas incluidos que los multiplican por varios decretos, por 100 diría. En algunos casos, como fue el DNU inicial, el DNU 70. Este tema preocupa a la oposición que tiene 15 proyectos presentados desde diferentes partidos para analizar este tema. Nosotros estamos en comunicación con la diputada Marcela Campagnoli, diputada de la coalición cívica, justamente para hablar de un tema que el Congreso trató en el día de hoy. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Un gusto hablar con usted. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Muy bien. Bueno, bueno. Marcela, ¿por qué preocupa tanto el tema de la estrategia del gobierno de gobernar a través de DNUs, debido a que, bueno, no tiene mayorías parlamentarias como para plantear todo esto vía leyes? Bueno, exactamente. Si nos vamos a gobernar por DNU y cuando el Congreso aprueba leyes las vamos a vetar, esto parecería más que una democracia, una vetocracia o una deunocracia, porque conocemos que la debilidad del gobierno, y nosotros desde la coalición cívica hemos dado muestras corrigiendo leyes que han venido mal redactadas o con errores, con vacíos legales, ayudando al gobierno a poder sancionar leyes, pero no es a través del DNU. El DNU, la Constitución Nacional los prohíbe, muy, muy excepcionalmente los permite, y esta ley que se intenta modificar, que es una ley de Cristina Kirchner, que obviamente lo intentamos modificar antes, pero en el gobierno anterior no teníamos, ni tampoco en el gobierno de Macri las manos suficientes para limitarla, esta ley, que es la 26-122, es una ley que tiene más fuerza un DNU que una ley, porque vos para sancionar una ley necesitas de las dos cámaras. Acá con que el DNU sea aprobado por una sola de las cámaras ya tiene validez. Para rechazarlo lo tienen que rechazar las dos cámaras. Entonces tiene más fuerza que una ley, que sabemos que en la pirámide legislativa los DNU están por abajo de las leyes. Entonces lo que se intenta es modificar esto para evitar lo que se llama la sanción ficta de una ley, y que el DNU sea abordado por la bicameral y deba, si es rechazado por una de las cámaras, sea suficiente para su rechazo y que para aprobarlo se necesite de las dos cámaras. ¿En esto se enfocan los 15 proyectos que hay? Yo acompañé uno de López Murphy, que se enfocaba en cómo conformar la bicameral para darle tratamiento a los DNU, a los decretos. No conozco los otros porque no integro la Comisión de Asuntos Constitucionales, así que no estoy tan empapada como para detallarte los otros proyectos de que hablan. Pero sé que el emplazamiento que se hizo en el Congreso fue para abordar desde este enfoque evitar la sanción ficta y que sea necesario la aprobación de dos cámaras para que un DNU esté vigente. Y por supuesto que si es rechazado, hasta tanto se rechazó, los derechos adquiridos son respetados, pero que no sea como ahora, que necesitas... Esto fue una ley que sacó Cristina Kirchner, claramente, para gobernar por decreto. Pero se le convirtió en un boomerang en este momento. Exacto. Entonces ahora el kirchnerismo aprobaría, es decir, acompañaría esto. Daría marcha atrás con su propia iniciativa, porque no la pueden aprovechar. Ok. También hay un tema en relación al plazo de rechazo o aprobación, en que si no el DNU quedaría firme. ¿Ustedes qué plazo proponen para que esto deba ser tratado? No, en el proyecto de López Murphy no estaba el plazo, pero sí que una vez que la bicameral lo tratara, tenía que ir directamente al recinto. El único DNU que se rechazó fue el de los fondos para la SIDE. Claro, porque ahí el PRO acompañó. Sí. Entonces no pudimos darlo vuelta, es decir, rechazarlo. Claro, claro, claro. ¿Y ahora cuál tendrían en vista? Porque el DNU 70 quedó firme, ya pasó el plazo. Sí, nosotros no lo hemos tratado, ya pasó el plazo, pero lo que te quiero decir es que lo que se está buscando con este emplazamiento es modificar la ley, no un DNU en particular, no modificar la ley. Para que no sea un instrumento de tan fácil utilización. Exacto. Ok, ok. Bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que decide el Congreso al respecto y seguiremos con el tema. Muchísimas gracias, diputada Campagnoli. Un gusto.